Hola Florenti, hoy quería hablarte sobre un tema que ha estado en todas las portadas de los medios en estos últimos días y es la posibilidad de que los niños puedan empezar a salir a partir del próximo día 26 a la calle. Enconveniando a un adulto, no van a poder jugar fuera, pero bueno, van a poder romper ese confinamiento que venían sufriendo las últimas semanas. ¿Es esto necesario? ¿Es esto una buena idea? Desde tu punto de vista psicológico, sin duda sí. Estamos observando cómo los niños están sufriendo estrés, insomnio, ansiedad, algo que no es habitual en niños de esa edad. Incluso en algunos se observa cómo están volviendo otra vez a etapas anteriores a su proceso evolutivo, es decir, algunos se están volviendo otra vez a hacer pis en la cama cuando antes ya no se lo hacían. Esto es totalmente normal dentro de la situación que estamos viviendo, pero eso no significa que no haya que observarlo y no haya que tratarlo, porque no dejan de ser diferentes manifestaciones de una problemática que están sufriendo los niños, una problemática muy seria y que puede tener consecuencias. Por eso es importante el permitirles salir, romper un poco ese confinamiento, aunque sea un par de minutos al día, aunque no sea como siempre, a jugar al parque con los amigos, pero por lo menos salir al aire, correr un poco, romper un poco esa rutina al día a día. Desde luego eso ayudará muchísimo a que padres e hijos se encuentren mucho mejor y lleven este confinamiento mucho mejor.